Mi nombre es Tony y les contaré mi historia. Hace tres años salimos de una pandemia y escuché en mi colegio una leyenda urbana que estaba rondando por internet. Mi curiosidad me hizo investigar esta leyenda. Trataba de un libro maldito escondido en un cofre. Y esa noche no pude dormir tranquilo. Al día siguiente fui en busca del libro y fue una mala decisión. Decidí alistar lo necesario y salir en busca del libro. En ese momento de seguro no sabía lo que hacía ni en lo que me estaba metiendo pues no le di gran importancia. Cerré la puerta y corrí hacia el bosque. Cuando llegué me sentí observado. Teniendo escalofríos. Miré hacia arriba y observé dos árboles grandes y secos. En donde estaba el cofre del libro. No lo podía creer. Lo encontré. Lo encontré. Le dije en voz alta. Pero al recogerlo sentí la sensación de que no estaba solo. Me fui corriendo hacia la casa del mismo susto. Mientras subía las escaleras me preguntaba. ¿Y este libro? Llegué a mi cuarto. Me senté en el borde de la cama ya dispuesto a leerlo. En una de las páginas había una foto de un niño cuyo nombre es Poblot. Era raro como de repente se pasaba el tiempo muy rápido. Cuando aparté la mirada del libro. Fui transportado a un bosque del infierno. Estaba de frente con Poblot. Me dijo sígueme o te matarán las criaturas de este bosque. No sé por qué lo seguí. Al entrar vi su verdadera forma y de repente aparecí en mi habitación de nuevo. El libro no se encontraba. Vi a Poblot en la puerta y al cerrar los ojos escuché esa vocecita que me decía. Del susto abrí los ojos y miré el computador. Entré a la página pero parecía que no había información de la leyenda y desde entonces cada vez que me voy a dormir él me acompaña. Digo cada día esta historia. Digo cada día. Digo cada día. Digo cada día.